¿Qué tal, amores? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. Bienvenidos al canal. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar, vamos a traer a nuestros dos consentidos en el canal, dos consentidos en el canal, a Belpintos, que hacía muchísimo que no lo teníamos en el canal, y a nuestro queridísimo Luciano Pereira. Luciano Pereira me sorprendió para bien. ¿Por qué? Porque fui a verlo hace ya un tiempo a Madrid, al Teatro Cofidis, y fue impresionante. O sea, fue impresionante verlo en vivo. Fue impresionante sentirlo. Fue impresionante verlo. El show que hacía, el show que hace, la voz. Entonces dije, o sea, salí con una sonrisa que no me cabía en la cara de felicidad de haberlo visto en pleno vivo. Ahora, me hace falta ver a Belpintos en vivo. Ahora que estoy aquí, en el otro lado del charco, a ver si lo puedo ver, a ver si se deja caer por México, porque tengo muchísimas ganas de verlo, la verdad. Muchísimas, muchísimas ganas de verlo. Es verdad que hacía mucho que no traía ninguno de los dos en el canal. Espero, por favor, que tenga las vistas necesarias para que vuelva al canal, porque evidentemente no me dejan reaccionar hasta que no llegue a un cupo de vistas cualquier vídeo que haga. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Con el tema Tiene tu amor, en vivo desde el Estadio Vélez. Vamos a verlos, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá, que tengo muchas ganas de verlo. Vamos allá. Bueno, aquí ya lo tenemos. Sabéis que para no tener problemas con derechos de autor y demás, tengo que poner la pantalla así en croma, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. La verdad es que tengo muchísimas ganas de verlos a los dos juntos. Es que los dos son impresionantes. La verdad es que los dos son impresionantes. Vamos a verlos, ¿de acuerdo? Poquito a poco, para no tener problemas con derechos de autor, ya lo sabéis. Y esto también, pues, para no tener problemas con derechos de autor, porque me bloquean los vídeos, señores, de Abel Pintos. Y ojalá me dejen colgarlo este. Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, de análisis, por favor, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito. Y regálame un like, que también es gratuito. Y así me estaréis apoyando para que el canal continúe, para ser recomendada, pues, a más gente. Y para poder ofreceros también más cantantes y más de Abel Pintos y Luciano Pereira. Por favor, vuestras vistas son muy, muy, muy importantes, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con el vídeo. Ahora sí que sí. Yo lo admiro, lo admiro mucho más de lo que él se imagina. Y lo quiero mucho, mucho más de lo que alguna vez se lo haya dicho. Vamos a darle todo nuestro amor y que le llegue hasta el alma. Luciano Pereira, hasta noche. Tiene que ser impresionante cantar con él en el escenario, con cualquiera de los dos. O sea, tiene que ser impresionante. Se quieren muchísimo, se nota. Se nota que se quieren muchísimo. Se respetan, se admiran. ¡Ay, Dios! ¡Qué guapos son los dos! ¡Ay, empieza como el adivino! Ahí lo está marcando Abel, lo está marcando para que empiece. No sé si realmente es que ya han cantado alguna vez esta canción juntos o no. Pero Abel le está marcando el tempo de la canción y intuyo de que a lo mejor Luciano tenía que haber entrado ya. Pero Abel le ha hecho así como diciendo, no pasa nada, entra cuando quieras. O sea, es en vivo totalmente, es en vivo. Mirar una cosa muy, muy, muy de Luciano. Es impostar la voz nasal. Impostar la voz nasal es muy, muy, muy de Luciano Pereira. Y esos vibratos que tiene preciosísimos, muy cometidos, muy pequeñitos, pero a la vez lo hace precioso. O sea, pone un sentimiento muy bonito a las canciones. Imagino que resuelve con detalles los fantasmas que te alcanzan si me nombra. Te aseguro que le cuentas mis secretos. Tiene una voz espléndida, Luciano Pereira. Tiene una voz espléndida. La verdad es que, fijaros, tiene una facilidad muy buena para hacer las transiciones. De una voz de pecho a una voz media. Porque si os habéis dado cuenta, ha empezado con una voz muy baja, una voz de pecho muy baja. Luego ha subido a una voz media. Tiene una facilidad brutal para hacer esas transiciones muy bonitas. Aparte es que no se le nota, lo más mínimo. Cuando canta con una voz de pecho, tiene los pliegues vocales un poquito más gruesos. En esta ocasión ahora canta con una voz media y tiene unos pliegues vocales bastante más finitos. Sí que es verdad que utiliza mucho la impostación nasal, que es el tuan. Pero es normal, es un estilo más a la hora de cantar. Es innegable que tiene una voz preciosa, Luciano. Y que entiende como nadie lo que dice. Tiene tu amor. Vas a ver mi arte. Abel Pintos, yo cuando lo escucho no sé qué me pasa en serio también. O sea, es como... A ver, ¿cómo os lo explico? Es como si te cantara una nana al oído. Es como si te cantara una nana al oído, Abel Pintos. A la hora de cantar es muy exquisito. Se es muy cometido cantando también. No se excede en nada. O sea, es una voz muy regulada. Es una voz muy regulada para él. Es una voz muy bien impostada también. Tiene muchísima proyección, pero él sabe regular todo lo que hace con la voz. O sea, no se excede lo más mínimo a la hora de hacer cualquier cosa, cualquier floritura. Que digo yo, sea como un melismo, un vibrato, este tipo de cosas. O sea, no se excede para nada. Sabe exactamente dónde meter esas florituras, en qué momento. Tiene la voz totalmente diferente a Luciano Pereira, evidentemente. Evidentemente, cada uno tiene su sello personal, pero los dos hacen una dupla extraordinaria. Tienen las voces muy bonitas. Las dos voces son muy bonitas. Y luego, aparte, también se compenetran muy bien a la hora de cantar. Porque, fijaros una cosa, mira, Abel Pintos lo que tiene, siempre canta con una voz media o alta. O una voz de cabeza, ¿vale? Media o alta, es lo mismo, a una voz de cabeza. Y Luciano tiene muy buen manejo de la voz de pecho. La voz baja también tiene muy buen manejo. Entonces, se compenetran muy bien. Saben exactamente cuándo uno tiene que hacer la voz baja, otro la voz alta. Lo saben hacer muy bonito los dos. No le cuesta nada, no le cuesta nada cantar con una voz alta, con una voz alta, con una voz de cabeza. No le cuesta nada. Ha hecho otra transición ahí de una voz media a una voz alta. Porque, si os habéis dado cuenta, tiene tu amor, ahí ha subido, ahí ha subido. Sigue teniendo esa flexibilidad en los pliegues vocales verdaderos. En los pliegues vocales verdaderos tenemos los pliegues vocales verdaderos y los pliegues vocales falsos. ¿De acuerdo? Con los pliegues, con los pliegues vocales verdaderos es con los que realmente cantamos. Pero que algunas veces los pliegues vocales falsos también los ponemos en uso en este tipo de cosas. Para hacer, por ejemplo, en lo más alto, en lo más agudo, se utilizan mucho los pliegues vocales falsos también. Pero para hacer esa tonalidad, como quien dice, se utilizan mucho los pliegues vocales falsos. Canción preciosa también, por cierto. No sé de quién es. Creo que será de Abel. Porque como Abel ha presentado a Luciano, imagino que será de Abel. Pero es una canción preciosa. Fijaos la delicadeza que tiene cantando Abel Pintos. Es como que muy tranquilo cantando. Por eso digo que me recuerda muchísimo como a una nana. Me recuerda muchísimo como a una nana. Una caricia. Te deja como... No sé. La sensación que tengo yo. Cuidado. La sensación que tengo yo. Esa es mi sensación. Me deja como aplanada. Me deja como... Me da gusto y rinín escucharlo. Voz alta. Voz de cabeza. Con un melisma. Un melisma muy bien proyectado. Muy buen manejo también del aire. O sea, yo creo que están los dos como que muy relajados cantando esta canción. Veo que se compenetran muy bien. Están en una situación como que muy tranquila. Aunque le están viendo millones de personas. Pero están en una situación muy tranquila. Como que uno se apoya en el otro y el otro en el otro. O sea, tengo esa sensación. Muy bien empastado también ese vibrato. Ha sido muy cometido. Muy cortito. Pero muy bien empastado. Porque si os habéis dado cuenta. A dos voces es muy complicado también empastar esos vibratos. Pero los hacen muy bonitos. Porque se compenetran muy bien. Que mi amor no va a acabarse con los años. Que me marcho y que sean muy felices. Fijaros la capacidad que tiene Abel Pintos también de vocalizar. Vocaliza mucho Abel Pintos. Es lo bueno que tiene. Que al vocalizar muchísimo. Que es lo que hace. Que proyecta mucho esas notas. O sea, da igual que esté cantando así muy suave. Muy piano. Muy tal. Muy soft. Que él vocaliza. Y al vocalizar muchísimo. Pues la vocalización es lo que tiene. Que se proyecte mucho más a la hora de cantar. O sea, y Abel Pintos en este caso. Está cantando con unos pliegues vocales muy finos también. Abel Pintos tiene la voz bastante, bastante aguda. Bastante aguda. Tiene la capacidad de hacer los vibratos y de hacer los melismas también como Luciano Pereira. Pero sí que es cierto que él es muy cometido en ese sentido. No se quiere exceder a la hora de hacer ningún vibrato o ningún melisma. No se excede para nada. Le queda precioso. Aunque sea como más lineal, por decirlo de alguna manera. Aunque sea más lineal que la voz de Luciano. Bueno, Abel sabe acariciar muchísimo con su voz. Sabe acariciar el alma con su voz. Y no estamos diciendo, cuidado, que Luciano no lo sepa hacer. Lo que pasa es que Luciano es más como que más, ¿cómo diría yo? Es que la canción de Tu Mano también. Ay, se me clavó. Se me clavó. No manches. No, yo que he visto a Luciano en vivo en Madrid. Ay, no. O sea, es que también tiene lo suyo también. Luciano te sabe traspasar. Ya sea con una canción alegre, con una canción triste, con una canción que te quiere contar algo, cualquier cosa. O sea, sabe traspasar el alma. La sabe traspasar también muy bien, Luciano. Ahí, tiene todo el tiempo. Ha subido una voz, a una voz de cabeza, a una voz alta. Fijaros que también sigue con la tesitura muy tranquila, una tesitura muy, muy, muy tranquila. O sea, está cantando como con soft, ¿vale? Soft es una categoría de canto como que muy tranquilo, como que muy susurrante, como que muy... Tiene tu amor y tiene todo el tiempo. Tiene ese tono tan, tan, tan descansado, ¿no? Para sanar los restos de este naufragio de los dos. De este naufragio, de este naufragio de los dos. Lo hace precioso. Lo hace muy, muy, muy bonito. Tiene una delicadeza brutal cantando. A ver, ay, no puede ser. Tengo que ir a verlo ya. Fijaros lo que os he comentado antes. Tiene una facilidad brutal para hacer esas transiciones de una voz media a una voz de cabeza, a una voz alta. Tiene muy buena proyección en cualquiera de las tres fases que tenemos para cantar. Voz baja, voz media, voz alta. Tiene una capacidad muy buena a la hora de hacer esas transiciones. Brutal. Y ahí se le ha ido un poquito. Es muy alto eso para él. Es muy alto. Es normal. Es normal, ¿vale? Se le ha ido un poquitito. Si os habéis dado cuenta, ha raspado un poquitito los pliegues vocales. Es que es muy alto. Aparte que, fijaros, Luciano, como os digo, se maneja muy bien en todas las fases del canto, ¿no? O sea, ya puede ser una voz de pecho, una voz media, una voz alta. Pero claro, cuando intentas cantar con una voz alta, si no colocas bien por lo que sea, te puede pasar eso, ¿no? Te puede pasar que pueden rasguñar como que las dos cuerdas vocales y te sale como esa pequeña suciedad que le ha salido a él un poquitito en una parte, ¿no? En una nota. Es que es muy alto, señores, esto, ¿eh? Esto es muy alto de cantar. Para sanar los restos Desde el naufragio de los ojos Tiene tu amor Y el tiempo hará su sanación Mirar, le ha vuelto a pasar otra vez. Le ha vuelto a pasar que, aparte de que tenía que vocalizar un poquitito más En según qué partes de la canción, en según qué palabras de la canción O sea, no estamos diciendo que Luciano Pereira no vocalice No me malinterpretéis O sea, es en algunas partes de la canción que él sabe o él ve que no llega mucho Lo bueno sería que vocalizara un poquitito más Para poder proyectar mejor y que no le salga esa voz sucia o ronca como le ha salido A lo mejor quizás también es porque a lo mejor no ha calentado lo suficiente Para eso también están los calentamientos previos antes de salir al escenario Que es también, pues, evidentemente que calentar antes de salir a cantar Quizás a lo mejor no ha calentado lo suficiente O no ha calentado y por eso le sale ese poquito de suciedad En según qué notas, en según qué palabras, nada más O sea, pero es lo que os digo O sea, le ha salido ahí una voz rota Y yo seré tan solo Otro recuerdo sin solución Él es todo Tiene tu amor Y va a saber cuidarle Ay, Dios Calla, 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 que no lo puedo parar Calla, 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 que no lo puedo parar Bueno, lo que ha hecho ahí Abel Pintos O sea, a ver Lo que ha hecho ahí Abel Pintos es romper también la voz Pero él lo ha hecho queriendo O sea, él lo ha hecho queriendo Cuando ha hecho lo más alto de ese fraseo Lo más alto ha roto la voz también ahí Pero él lo ha hecho queriendo así O sea, también tiene muy buena capacidad para hacer esas transiciones No le cuesta mucho tampoco Creo que está más a tono la canción para Abel que no para Luciano Luciano está tirando todo hacia arriba O sea, todo hacia arriba Vemos que Abel está como que cantando como que más soft Como que más relajado, ¿no? Pero a Luciano le está costando un poquito según en qué fraseo Según en qué palabra le está costando un poquito más hacerlo Pero es que también es normal O sea, es muy difícil ponerse de acuerdo en un tono dos cantantes Es muy difícil Porque al tono que a uno le va bien Al otro le puede ir mal Entonces es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero son dos grandes O sea, son dos grandes Son dos grandes de la música Son dos grandes de todo Ahí Ahí sí que ha colocado bastante bien Luciano Si se habéis dado cuenta Ha hecho lo mismo anteriormente Pero aquí le ha salido más limpio Le ha salido bastante limpio más que anteriormente Porque ha colocado muchísimo mejor esa vocal Ha impostado mejor esa vocal Es cierto que a lo mejor por la situación Por todo en general, ¿no? Es como que un poquito pues se te puede producir un poquito de constricción En las cuerdas vocales O sea, es que hay que tenerle respeto al escenario, señores Si no le tienes respeto al escenario, no eres un artista Entonces yo sé que llevan muchísimos años de trayectoria los dos O sea, que empezaron prácticamente juntos en el folclore argentino Y prácticamente con Sole también Soledad también Y la verdad es que, o sea Son extraordinarios los dos en el escenario Eso no cabe ninguna duda Pero somos humanos Y tenemos que descansar Y tenemos que calentar antes de cantar Y tenemos que hacer muchísimas cosas Tenemos que poner en funcionamiento muchos músculos De nuestro aparato fonador Que no es simplemente sacar aire por la boca Y vale, ¿me explico? O sea, que es que son muchísimas cosas Que tenemos que hacer a la hora de cantar Que muchas veces nos olvidamos Nos olvidamos de hacerlo ¿Por qué? Porque queremos estar ahí Queremos darlo todo, ¿no? O sea, pero son muchísimas cosas que hacer Desde el naufragio de los dos Tiene tu amor Ay, qué bonito Qué bonito Mi amigo, mi hermano Lo quiero más de lo que se imagina también Industria Nacional Nuestro Abel Pinto, señoras y señores Los dos sois tremendos Los dos sois tremendos Que se lleve el aplauso Que se lo lleven el alma Sigan disfrutando de nuestro Abel Pinto, señores Con qué cara de admiración Se miraban los dos O sea, con qué cara de admiración Se notaba muchísimo el amor Se notaba muchísimo el respeto Se notaba muchísimo la admiración Que se tienen entre los dos Es que como ya os digo Se nacieron prácticamente juntos En el folclore argentino Y la verdad es que con soledad Hicieron una revolución Por decirlo de alguna manera Hicieron una revolución Evidentemente antes había cantantes Pues claro, había más cantantes Del folclore argentino Que sí que eran muy destacables O sea, eran muy 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 destacables Pero ellos tres son como Contemporáneos Se podría decir así Contemporáneos Se podría decir Sí Entonces ellos tres Sí que es verdad que a lo mejor Se llevan a lo mejor Dos, tres, cuatro o cinco años Pero al fin y al cabo Son todos de la misma generación No como quien dice Y la verdad es que es un espectáculo Verlos cantar O sea, verlos cantar Verlos juntos Luciano Yo cuando lo fui a ver a Madrid Fue impresionante Abel Pintos Tengo que ir a verlo Tengo que ir a verlo Sí o sí A ver si se deja caer Por aquí por Guadalajara Y lo tengo que ir a ver Sí o sí Pero son extraordinarios Los dos Amores Hasta aquí la reacción de hoy Hasta aquí el análisis de hoy Espero vuestras visitas Para que pueda llegar A muchísima más gente Y poder seguir reaccionando Abel Pintos Y a Luciano Pereira ¿De acuerdo? Un besazo enorme Desde Jalisco Desde México Os quiero mil Gracias por estar siempre Conmigo de la mano Chao